Hoy les voy a explicar el método de balanceo del tanteo con la siguiente ecuación química. De este lado tenemos los motivos que tenemos el aluminio, el cloro y el hidrógeno, aluminio, cloro y hidrógeno. Bueno, tenemos que tener lo mismo de este lado y lo mismo de este lado. En el lado de los productos tenemos que tenemos dos moléculas de hidrógeno y de este lado nos preguntamos que no, por lo que ponemos un 2 en nuestro lado del hidrógeno. Pero nosotros al poner este 2 afectamos tanto al hidrógeno como al cloro. Por ende de este lado tenemos dos moléculas de hidrógeno y dos moléculas de cloro. Ya nos damos cuenta que tenemos dos de hidrógeno, dos de hidrógeno, pero de ese lado solo tenemos una molécula de cloro. Por lo que de este lado vamos a poner otro 2 multiplicando al cloro, dándonos el resultado que tenemos dos moléculas. Pero a su vez afecta aluminio. Por ende tenemos dos moléculas. Para finalizar nos damos cuenta que lo único que necesitamos hacer es multiplicar por 2 el aluminio que nos queda de este lado. Entonces nos quedarían dos moléculas de aluminio, dos moléculas de cloro, dos moléculas de hidrógeno también, perdón. Y de este lado nos quedan dos moléculas de aluminio, dos de cloro y dos de hidrógeno. Y así de fácil de resolverlo por método del tantejo. Gracias. Gracias.